Cuando vamos a introducir un perro nuevo en casa, lo primero que tenemos que hacer es sacar nuestro perro fuera y recibirlo fuera. ¿Por qué? Os pongo un ejemplo humano. Si yo entro a tu casa como un desconocido, no me vas a dejar entrar. Te va a resultar que alguien extraño está irrumpiendo en tu territorio. Lo mismo pasa con los perros. Para que entre bien tenemos que sacar fuera, juegan, se conocen y entonces entran como un amigo. Igual que cuando yo entro a tu casa, tú me recibes en la puerta y entro contigo. Ya no soy un enemigo, soy un amigo tuyo. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros con los perros. Fundamental y muy importante para que no haya agresiones ni problemas entre ellos.